Siéntate a mi lado Mi reciente amiga Tómate una copa Mientras escuchamos Aquella canción Tú no me conoces Ni yo te conozco Pero este momento Quiero ser tu amigo Por una ocasión Si ves en mis ojos Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que estoy fumando Y el humo me entró Siéntate a mi lado Tómate una copa Mientras va secando El llanto que el humo En mis ojos dejó El humo me entró El humo me entró Si ves en mis ojos, lágrimas que corren, no es que esté llorando, es que estoy fumando, y el humo me entró, siéntate a mi lado, tómate una copa, mientras va secando el llanto que el humo en mis ojos dejó. Debo a la luna el encanto de tu fantasía, y a tu mirada, el dolor y la melancolía, quiero decirte, mi trivial canción, Quiero cantarte, señora tentación, señora tentación, De frívolo mirar, de boca deliciosa, ansiosa de pensar, Mujer hecha de miel, y rosas en botón, Mujer encantadora, señora tentación, Romántica mujer, si fueses mi expiación, quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión, quisiera el sortilegio, de tus verdes hojasos, Y el nudo de tus brazos, señora tentación, Mujer hecha de miel, y rosas en botón, Mujer encantadora, señora tentación, Romántica mujer, si fueses mi expiación, quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión, Quisiera el sortilegio, de tus verdes hojasos, Y el nudo de tus brazos, señor tentación, Perfume de gardenia, tiene tu boca, Bellísimos destellos, de luz, en tu mirar, Tu risa es una rima, de alegres notas, Se mueven tus cabellos, cual ondas, en el mar, Tu cuerpo es una copia, de velus, de citeres, Que envidian las mujeres, cuando deben pasar, Y llevas en tu alma, la virginal pureza, Por eso, es tu belleza, de un místico cantor, Perfume de gardenia, tiene tu boca, Perfume de gardenia, perfume del amor, Tu cuerpo es una copia, de velus, de citeres, Que envidian las mujeres, cuando deben pasar, Y llevas en tu alma, la virginal pureza, Por eso, es tu belleza, de un místico cantor, Perfume de gardenia, perfume del amor, Perfume de gardenia, perfume del amor, Por eso, es tu belleza, de un místico cantor, Con tanto miedo, te dije temeroso, que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande, tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Yo seguiré venciendo, el peligro de quererte, tú seguirás viviendo, la angustia de pecar. Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte, es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas, hay un cielo de sombras que no nos deja luz, y a pesar de tus cosas, y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú. Aunque todo se oponga, tú estarás en mi vida, tú estarás en la espuma que en el mar va jugando, estarás como estrella de mi eterna sonrisa, y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo, el peligro de quererte, tú seguirás viviendo, la angustia de pecar. Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte, es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Húmo en los ojos, cuando te fuiste, cuando dijiste, llena de angustia, ya volveré. Húmo en los ojos, cuando volviste, cuando me viste antes que a nadie, no sé por qué. Húmo en los ojos, al encontrarnos, al abrazarnos, el mismo cielo, se estremeció. Húmo en los ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia, se disipó. Húmo en los ojos, se estremeció. Húmo en los ojos, niebla de ausencia, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia, se disipó. cada vez que te tengo en mis brazos, que miro a tus ojos, Te escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, y el pago de todo lo que hago por ti. Me pregunto por qué no termino, con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor. Por qué, si mientes una vez, y mientes otra vez, y vuelves a mentir, por qué. Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida, y mi perdición. ¿Por qué me atormento por ti, y mi angustia por ti, es peor cada vez, y por qué con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés. Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo, con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo, la amarga caricia, de tu compasión. Sin embargo, por qué yo no grito, que es toda mentira, mentira a tu amor. Y por qué, de tu amor necesito, si en el solo encuentro, martirio y dolor. ¿Por qué me atormento por ti, y mi angustia por ti, es peor cada vez. Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés.